este es mi canal de youtube yo llevo casi 8 años haciendo promocionando la venta de casas apartamentos y lotes en la florida este es mi canal, en este momento tenemos 5.593.955 reproducciones y tenemos 17.000 suscriptores este es mi canal o sea ya vamos a llegar a los 6 millones de vistas este es mi mi nombre es Sergio Jaramillo estamos saliendo de aquí de Formaller para hace 4 años hice esto hace 4 años y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso ya vamos en casi 6 millones de reproducciones y casi 17, más de 17 mil suscriptores. Por eso es que usted, si quiere comprar, quiere vender casa, en mi canal es la forma más fácil. Si quiere comprar casa es muy fácil porque aquí le ayudamos a comprar la casa. O si quiere vender una casa, un apartamento, un lote, también es muy fácil porque más de 5 millones de personas han visto nuestro canal. Aquí podemos ver, por ejemplo, las personas que han visto nuestro canal. La mayoría son de Estados Unidos. La mayoría son de Estados Unidos, la mayoría son de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Argentina. Podemos ver los videos. Los más vistos tenemos unos videos que lo han visto casi 388 mil personas, casi 400 mil personas. Tenemos un video que lo han visto 185 mil personas, 182 mil, 161 mil, 156 mil, 127 mil. Entonces tenemos videos de casi 4, un solo video solamente he visto 400 mil personas. Por eso llevamos la información de cómo comprar una casa en la Florida, financiada, financiada por un banco. Por eso es muy fácil comprar una casa financiada por un banco en la Florida. Si usted está interesado en comprar, en vender, en cambiar, en permutar una casa, un apartamento, un lote, llámenos. Si usted tiene alguna cosa de propiedad raíz o quiere hacer alguna cosa de propiedad raíz, llámenos. Si usted está interesado en o quiere hacer alguna propuesta o alguna inversión en propiedad raíz, llámenos que nosotros le ayudamos a hacer la propiedad raíz. Entonces, esta es una celebración pequeña que estoy haciendo yo, debe haber llegado casi a los 6 millones de vistas, que hace apenas 4 años tenía apenas un millón y pico, y ya ha llegado a 6 millones de vistas, tratando de ayudar a los hispanos a que compren su casa. Todos los hispanos de la Florida pueden comprar casa. Como digo yo, la única condición que necesitan, todo el mundo dice, es que no tengo plata, esa es la primera queja de todos los hispanos, no tengo dinero, es que no necesita dinero. Para rentar necesitan en este momento más dinero que para comprar. Así está brava la cosa. Y cada vez es más difícil la renta y más fácil la compra. Entonces, o compra ahora o quédese toda la vida rentando, porque esta es la mejor oportunidad antes de que Trump cambie las leyes y le empiece a darle duro a los hispanos. En este momento, los hispanos tienen muchas ventajas para comprar casa. El interés está bajito, los bancos le están prestando. Hay un programa especial para las minorías que lo puso Obama, que cubre a los hispanos, a los negros, a los de otras razas, para ayudarle a comprar casa. Trump en cualquier momento, si gana, va a quitar eso y lo va a cambiar. Trump le quiere dar duro a los hispanos, a las minorías de Estados Unidos. De manera que compre su casa antes de que Trump le diga que no puede comprar. Para comprar una casa, lo primero, tener ganas. Lo segundo, estar vivo. Y lo tercero, ser ciudadano residente. Y lo cuarto, haber declarado dos años de taxes. Y estar trabajando en los dos últimos años. Ahora, usted puede unirse con varias personas y formar dos personas, tres personas, cuatro personas, un pirato, cuatro o cinco personas. Las personas que usted quiera las puede unir para que entre todos puedan comprar la casa. El papá, el hijo, la mamá, el perro, el gato. Si usted quiera puede unirse para que entre todos pueda comprar una casa. O sea, casi que el entorno familiar puede comprar una casa. Si todo el mundo trabaja, aquí todo el mundo tiene que trabajar y todo el mundo gana. Entonces, si usted no tiene ingresos, usted suma ingresos con varias personas y compra ingresos. Ahora, si usted solo lo puede comprar con su esposo, pues también. O si usted tiene la plata, también la puede comprar. Pero en este momento, la forma mejor de comprar es financiar. Es la más fácil, es la más económica. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es que el gobierno le da doscientos mil dólares. Y usted se compromete durante treinta años a pagarle un arrendamiento de mil cien, mil doscientos por una casa de cientos mil. Ese es el resumen. Te facilito. El gobierno le entrega a usted doscientos mil. Y usted se compromete a pagarle mil doscientos o mil cien o mil trescientos, incluidos los taxes, los seguros, durante treinta años como arrendamiento. Y otra ventaja, que eso nunca jamás va a subir. O sea, hoy son mil doscientos. Dentro de diez años son mil doscientos. Dentro de veinte años son mil doscientos. Dentro de cuarenta años son mil doscientos. Perdón, donde de treinta años son mil doscientos. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va pasando? Que hace cincuenta años la gente se ganaba treinta centavos, cincuenta centavos el día. Ahora se ganan cien dólares el día. Y eso mismo va a pasar dentro de treinta años. Dentro de treinta años la gente se está ganando mil dólares el día. Pero a usted el morgue siempre va a estar fijo. Esa es la ventaja. O sea, usted cada vez que paga un morgue está pagando menos, 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 menos. O sea, en cambio usted cada vez que paga una renta está pagando más y más, más. O sea, lo último, el que no compre se va a tener que ir a vivir dejo el puente porque no va a haber forma de rentar una propiedad. Las propiedad van a seguir subiendo. Y no es solamente la florida, es en todo Estados Unidos. Por eso usted aprovecha esa oportunidad que le están dando de comprar su propia casa casi que sin nada. Casi que con un 3, un 3.5 por ciento. O bueno, o quédese toda la vida arrendando y bote toda la vida, toda la plata por el sanitario, como digo yo. Cuando usted está arrendando, está botando el dinero por el sanitario. Llame a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve, cuatro cuarenta, cuarenta y uno cero cuatro. Dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete. Aquí vemos casas que estamos vendiendo, casas muy baratas que estamos vendiendo, en unidades cerradas. Una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Con muebles, con todo incluido. Llámenos, papoero.